Hola, amor. Hola, hermosa. ¿Viniste más temprano hoy? Sí. Sí, ahora hoy me vine. Hacía poco trabajo, así que... Me vine, total. ¿Querés comer algo? No, no tengo hambre. Me tomo un café mientras leo algo y listo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Era una noche fría de otoño. El guardián, sentando en su cábalo, podía dormir mientras que su homada descansaba a su lado sin problema alguno. Para acompañar su vigilia, el guardián tomara taza de café que reposaba en su mesita de luz. Y le daba un sorbo. Exactamente a las 23 y 19 de la noche. No era la fría noche o el café lo que no mantenía en desvero. Era esa puerta. La puerta de su placard que toda la noche rechidaba sus pizagras como una alarma al intentar ser abierta por fuerzas que ningún hombre podría concebir. El guardián está tranquilo. Sabe que su enemigo se ardiendo y ganó lo posible para cruzar esa puerta. La misma que comienza a huirlese lenta y es cuando se rechidaba de visagras que le estremece el alma. La rechidaba cesa. Un sollo sobre espalarse hace presente. Logra que su corazón lata como tambor a aplicar un prero ritual. Trata de despertar a su homada pero resenar, desexhalar y lo paraliza como si estuviese escuchando el mismo canto de las sirenas. Trata de hablar, pero sus palabras no logran salir de su boca. El guardián trataba de encender la luz para ahuyentar a la bestia. Pero no pudo moverse por el desasos esquivo que le imprende esta criatura que se acaba de más, y más cerca. Pero el guardián no puede permitir que esta bestia facie su silencia de alma con la suya y la ensomada. Porque el hecho prometió resguardar la salva de los mortales. Y lo prometió porque es el guardián. Así que, ¡ármate de valor! ¡Encierto de la luz! ¡Toma tu arma y aquí enfrenta a tu enemigo! No! ¡No! EL Sike! El acabio de encender deón делать todo estaia. Suponía que venía más tarde hoy ¡Hija de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!